Esniace representa en estos momentos un problema de voluntad política y empresarial, según el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, quien se ha comprometido ante el Comité de Empresa a presionar desde el grupo parlamentario Izquierda Plural para que el Estado, desde la administración central hasta la local, pasando por la autonómica, intervengan para hacer viable el plan industrial de la factoría torrelaveguense. El líder de Izquierda Unida se ha desplazado esta mañana hasta Torrelavega para manifestar su solidaridad con la plantilla de Esniace y se ha reunido con los representantes de los trabajadores para conocer de primera mano la situación actual de este centro fabril. Conseguir un plan de viabilidad para una empresa que es posible que lo pueda tener, pero que lógicamente necesita, sin ninguna duda, voluntad decidida de la propia empresa, voluntad del gobierno de España, del gobierno autónomo y probablemente del propio gobierno local. Ese debe ser el objetivo central que me imagino que tienen los trabajadores, lo que quieren es trabajar. Y unas horas antes, el líder de Izquierda Unida reiteraba en el foro de la SER la necesidad de auditar el déficit de la economía española para saber qué parte de la deuda se ha generado por atender gastos sociales y cuál para tapar los agujeros de la banca. Lara, que se ha referido también a la corrupción como un cáncer para la democracia, ha asegurado que la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados de anular los resultados de la subasta eléctrica confirma la necesidad de practicar esa auditoría. El responsable de la coalición progresista sostiene que una nueva subida de la luz podría echar la gente a la calle y en plaza al gobierno a que se explique claramente. Es diputado por Madrid y presidente por la parte ahora. Sí, aquí lo que ha habido es el desencuentro claro entre la realidad objetiva y lo que se ha pretendido. Yo creo que esto lo que da es más fuerza para que la idea de la auditoría entre con luz y taquilafos y se nos explique y nos expliquen y lo podamos entender los ciudadanos qué es eso de un déficit de tarifa y qué es eso de beneficios de determinadas empresas del sector energético. Porque eso cuesta entenderlo.